¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que se la estén pasando muy bien. Pues ya andamos aquí nuevamente con otro video más. Ya saben que tardamos un par de semanitas en subirles este material porque pues bueno, ya saben que también me dedico a la música y pues bueno, afortunadamente cayó el día de los albañiles el día lunes, el día lunes 3 de mayo y pues tuvimos que hacer un servicio para nuestros grandes amigos que son los maestros de la construcción y después se vino el 10 de mayo y también hubo que catarles a las mamitas en su día y pues bueno, nos fue imposible dos semanitas llevarles material, pero ya estamos aquí nuevamente llevándoles otro video más. Ahora estamos aquí en Ozumba de Alzate, aquí pegado a las faldas del Popocatépetl. Y pues aquí andamos mi gente, espero que se la estén pasando muy bien y vámonos a ver animales mi gente, saluditos. 17 por este caballo, qué bonito está. Ve nada más qué bonito, el color, ¿verdad? Está precioso, ve nada más. Qué bonito está, pero se ve que... Mira, está precioso. 17 por este caballo, está precioso. ¿Cuánto de edad tiene más o menos? 4 años, pero ve nada más, el porte está muy bonito, ¿verdad? El día de hoy, dale gracias a Dios, la verdad, señores, han descubrido esta planta. Muy bonito. 3 y 500 a tratar este. Ve nada más qué bonito está. Aquí les hacen el documento, cuando alguien quiere comprar cualquier animal, pues les hacen el documento, ¿verdad? Aquí les hacen el documento. Les hacen el documento y no hay ningún problema con el tipo de animal que uno vaya a comprar. Pero vean, está muy bonito este caballo. Vean este tarito. Quieren 17 por él, pero ¿cuánto de edad tiene este más o menos? Este tiene un año y dos meses. ¿Cuánto? Un año y dos meses. Un año y dos meses. Vean, está muy padre, la verdad. Suizo y Bayo. Sí. Está muy bonito. Quieren 18 por él, ¿verdad? Bueno, lo ponemos así el precio ya. Ajá, a tratar. A tratar. A tratar. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que viene cruzado con Suizo, con este... Bueno, digamos, ¿cómo viene la cruza? ¿En la piel es donde se nota? Sí. En el cielo de estos, yo los compré, venían blancos, así como cenizitos. Ajá. Cuando creció, miren, el peor que le ha hecho. Ah, ya, ya, ya. Es lo que tienen esos animales que hoy sí cuando crecen, empiezan a cambiar de pelaje. Cuando crecen, empiezan a cambiar. Sí. Este todavía va a dar muchísimo, todavía. No, todavía le falta. Le falta bastante. Sí, sí, va a aumentar. Está muy, muy... Está muy bonito este. Ven nada más este... Este becerrito quieren tres y medio por él. Está bien bonito. Vean nada más qué padre está. Tienen tres y medio por este becerrito. Vean estos toros, son suizos con cebú y están pidiendo diez y medio por cada uno. Tienen ya este... Es como les digo, luego me preguntan por animales ya de genética y de, digamos, de raza pura, ¿verdad? Pero en realidad la mayoría de los animales que andan en estos mercados ya son cruzados y están muy, muy bonitos. Muy hermosos están. Diez y medio están pidiendo por cada uno. Con excepción, con excepción del más pequeño. Están muy bonitos. Vean. Muy, muy bonitos. Qué bonito, qué bonito está. Obispo, esa es la raza. Sí. Tiene cuernos pequeños, ¿verdad? Ajá. Pero ve, este debe estar como unos 400 o 500 kilos. Como 550 kilos. Como 550 kilos, pero vean qué bonito está. Qué hermoso está. Y se ve que es tranquilo, ¿verdad? No es... Sí, no, ahora sí que es tranquilo. Tranquilo. Qué bonito está, qué bonito animal. Está hermoso este animal. ¿Y cuánto es lo que piden por este? Veinticuatro. Veinticuatro, no, pero sí los vale. La verdad está muy, muy bonito. Y está cuidado. Sí, ahora sí que no está... No está maltratado, está cuidado. Muy bonito. Están preciosos estos animales. Sí. Y tendrán a lo mucho siete meses, ¿no? Más o menos. Pues algunos, no todos. Algunos siguen tan duros. Siete y entre siete y diez meses, ¿no? No, está duro esto. Este también está duro. Once y medio por este... Por este pintito. Pero te lo juro... Muy bonito. Te vas a sentir contento. Te vas a sentir... La verdad como que se hagas rápido... Muy bonito. La mayoría tienen el mismo precio, la mayoría. Ve. Qué bonitos están. Qué bonitos. Vean nada más, este me encantó. Ya no más te enojas, ya no más te ambuinas. Tómate las cápsulas naturales de moriña. Muy buenas para ti a este señor. Muy buenas. Sí, o no. No hace cariño, no, por eso ya no les quieren hacer nada, ¿verdad? Dos ochocientos por este. Este es que de... De chero, ¿no? Pintito, señor. Miren. Hermoso. Qué bonito. Dos ochocientos. Vean nada más qué bonitos están. Tienen sus cuernos curviados. Vean nada más. Ese. Están bonitos. Han de empezar, ¿qué? Unos cincuenta y cinco, sesenta. Sesenta. Sesenta, ¿verdad? Están padres. Es un catadín. Pero vean nada más el tamaño. Seis y medio quieren por este. Está arriba de cien kilos. Vean nada más qué bonito. Y es mansito, ¿verdad? Este hermoso, vean nada más. Está grandísimo. Guau. Precioso. Vean estos. Rambollet. ¿Cuántos están pidiendo por ellos? Cuatro barros. Cuatro mil pesos por estos. Tienen los cuernos, pues, curviados, muy bonitos. Este se llama surfo. Están muy bonitos estos. Cuatro mil por cada uno. Muy bonitos, ¿eh? Vean este chivote. Están pidiendo dos mil quinientos por él. Y está muy bonito. ¿La vieron? Está padre. Y aquí hay bastantes borregos. Por este borrego quieren cuatro y medio. Está bonito, así está cuidadito y está bien de peso. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿no? Muy, muy bonito este. Cuatro y medio. Puede ser semental porque se ve muy bien. Sí. Y no da. Dicen que topean, pero este... No creo que tope. ¿La vieron? Sí. Ay, está bonito Dicen que topean y no topean Vean nada más este Este chivito y este borreguito Están en 700 Están muy bonitos ¿Cuánto tienen de edad? Unos 3 meses, ¿verdad? Ya comen bien Muy bonitos ¿Cuánto pide por este, dice? 4.500 Pero vean el tamaño de este animal Está grandísimo este borrego Vean, los demás, digamos Tienen una medida normal Este está Vean el tamaño Está grandísimo ¿Este cuánto dices? Este es 2.500 2.500 este Y el de atrás ¿Quién es? 4.500 4.500 4.500 Pero no se alcanza a ver el de atrás A ver Vean ese Ese de ahí atrás Tiene 4.500 Está grande Vean nada más Está muy bonito 4.500 4.500 Y 2.500 Y esta de aquí Enfrente ¿Esta? 2.300 2.300 2.300 Esta Miren, ya se arrimó el de 4.500 Vean el tamaño 4.500 Yo también quiero salir Dice 4.500 Vean nada más el tamaño Está muy bonito Digamos este Este que está aquí Este Este sale a 1250 1250 Cada uno de estos Chivos De Chivo y Chivas Chivo y Chivas Muy bonito Este borreguito ¿Este borreguito en cuánto está? Igual 1250 1250 Ahí tienen uno bien gordito Este No, el borreguito ¿Este en cuánto está? ¿Esta? ¿Esta de aquí? ¿Esta? Ajá 2.300 2.300 ¿Qué raza es esta? Este Valver Valver De la panza negra Ajá ¿Y esta de acá? Es Dorpe Es Dorpe ¿Y este en cuánto está? A 3.000 3.000 Esta Dorpe Está muy bonita Ay Hermosa de los animales Vean nada más 6.500 Estos Estas son puercas Son puercas Pero vean el tamaño Vean nada más Están Grandísimas Estas puerquitas 6.500 Por cada una Son cuatro Vean Vean Ahí están Las otras dos Y estas dos Pues están grandes ¿Eh? Qué bonitas están Qué bonitas están Vean nada más Estos burritos Están bonitos Bonitos Cinco y medio Cinco y medio Cinco y medio Cinco y medio Por cada uno Se ven No son animales agresivos Son súper tranquilos Estos animales Adelante Vean qué bonitos Vean aquí está la otra parte Del mercado Pero este está pegado Atrás de la iglesia Aquí en Osumba Es la otra parte Aquí nada más se venden Aquí nada más se venden animales pequeños Como conejos Patos Guajolotes Gallinas Codornices Es lo que se llega a vender Aquí Está muy bonito Vean nada más este conejo hermoso Tiene las orejas colgando Así es Bellier ¿Verdad? Vean qué bonito está ¿Y este qué precio tiene? Estos dan $300 Patrón ¿Trescientos? Es más Precioso está ¿Y estos de aquí abajo? Estos son los más grandes Estos dan $200 Y los más que los medianitos En $130 $130, $200 ¿Y este Bellier? En $300 Tengo más chiquitos En $60 Qué bonito Qué bonito Es bien tranquilo Bien maldito Mira Qué bonito ¿Y en cuánto lo tienes este? $500 $500 Este conejo gigante Vean nada más el tamaño Qué bonito animal Se ve de lejos el animal Ahorita que estaba levantado Y qué bonito se veía Guau Vean qué tamaño Guau Este de Angora dices, ¿no? Sí, es de Angora ¿Y este cuánto es pidiendo por él? $130 $130 por este de Angora Y este Rex, ¿verdad? El negro Ajá Es el Rex Está muy bonito Son así de chiquitos ¿Son así de chiquitos? Este ya es de tamaño normal Y este también va a crecer un poquito más Un poquito más ¿Y este en cuánto lo tienes? Ese se va a poner en $50 En $50 Vean nada más esto Qué bonitos animales El satinado lo tengo en $45 El satinado en $45 Vean nada más Vean este es un cabeza de león Angora Y está hermoso y grandísimo ¿Cuánto vale este? $500 $500 Vean nada más el tamaño $500 Muy bonito Está hermoso este Este cabeza de león azul Vale $300 Vean Este es lo que tiene Que le sale como mechón acá Le sale un mechón ahí, ¿verdad? Ah, sí Y el otro es pastor Qué bonito Y hay otro que también No, no, no No lo trajimos Qué bonito está Cabeza de león azul Este es, digamos, un conejo Normal, dicen ellos, criollo Pero está grandísimo también $200 $200 piden por este conejo Vean estos Minipig $1,800 el par Vean qué bonitos están $1,800 el par de Minipig $120 Estas gallinas ponedoras $120 Estas gallinas ponedoras De su primer postura Está bien, ¿no? Están bonitas Eso sí es el gallo japonés El que está pelón El que está pelón Es un gallo japonés ¿Y por ese cuánto piden? Se va a poner en $150, patrón $150 Pues es que los gallos Suelen un poquito más Gallo japonés la llaman Bien ¿Qué tal? Y ahora el canico guajolote Andan buscando guajolote ¿Cuánto piden por los dos? Por los dos $3,80 $3,80 por los dos Están muy bonitos Sí, sí están bonitos ¿Cuánto piden por los dos? $50,90 $50,90 Vean estos patos ¿Cuántos? Ah, estos es este Están muy bonitos estos patos ¿Y cuánto piden por estos? Están muy bonitos Este está en el metro Ah, ya Este es otra raza Es otra raza ¿Y ese cuánto piden por ese? Este es con ese Pero este ya lo vendí Pero digo que me voy a enseñar ¿Y en cuánto salió este? Dos Un dos ¡Wow! ¿Y estos en cuánto son? $150 ¿Cuánto? $250 ¿Y los chicos? Estos dos Los chicos $200 el grande Y este ¡Wow! Están bonitos Este café es de la misma raza Sí, el café, ¿verdad? Muy bonitos Y este Este se me va a parecer como es Vean estos guajolotitos Están a $250 el par Están muy bonitos, la verdad Muy bonitos Loro argentino, ¿verdad? Estos loros argentinos Valen $1,200 cada uno ¿Qué les parece? Están hermosos Muy bonitos Tigrillos se llaman ¿Y cuánto piden por estos? Estoy pidiendo el par $250 ¿$250? Ya uno ya empieza a cantar $250 por estos tigrillos Son más La hembra es este más Agua susto Vean los de colores Se llaman, ¿qué? Este, canario-mariposa, ¿no? Sí Son canario-mariposa Estos son gorriones, ¿no? Gorriones de agosto Bueno, estos de aquí son canarios-mariposa Vean qué bonitos están Estos son gorriones Estos son canarios Muy bonitos Vean, este es canario japonés Y vale $150 cada uno Vean nada más qué bonitos están Qué bonitos están Vean, este es tucán-esmeralda ¿Qué precio tiene este tucán? El tucán estoy pidiendo $950, don Cada uno $950 cada uno Pero qué bonitos están Vean Tucán-esmeralda, muy bonito Vean, estos son jilgueros chinos Que están muy, muy bonitos Normalmente los he visto que La gente los pone en Cualquier ramita o en la mano Y no se van No se van estos Pajaritos Vean estas gallinas de Guinea Estas gallinas de Guinea están En $1800 cada uno Qué bonitos están De $1800 cada uno De estas gallinas de Guinea Yo quisiera pura gallinita Con razón me llaman aquí Las cazuelas Todo esto es de puras cazuelas Acá las cazuelas Anda pidiendo unos carritos Todo de puras cazuelas Aquí ya viste Puras cazuelas Hoyas, jarros Guau Esa hollota Con razón le llaman las cazuelas Aquí ¿Verdad? Con razón le llaman las cazuelas Todo esto es de puro Barro Ay, qué bonita está Y todo este tramo es así Mira Qué bonito Hay cantaritos Hay cantaritos Cazuelas Cazuelas Molcajetes Golpe, golpe Esto Todo esto está aquí En la zumba de Alzate Y A este tramo le llaman las cazuelas Pero ahora entiendo por qué Todo es de barro Muy bonito Bueno mi gente Pues ya Ya fuimos al mercado de animales Como ustedes pudieron ver Los precios Este Pues sí Varia un poquitito De algunos Este De algunos otros estados Y bueno Pues hoy nos tocó Aquí en la zumba de Alzate Aquí a las faltas de De Popocatépetl Pues bueno Aquí como les menciono Aquí en el este El mercado se divide en dos secciones Del otro lado Que es la entrada Ahí tenemos los caballos Todos los puercos Borregos Chivos Y pues bueno Animales grandes Y ya del lado de la iglesia Que es de este lado Este Ahí tenemos todo lo que es Guajolotes Patos Gallinas Loros En fin Ahí hay de De todo tipo de ave De este lado Entonces pues bueno Este mercado se pone Los días Este martes Acá Este A las faltas de Popocatépetl Este lugar se llama Ozuma de Alzate Y pues bueno Ya nos vemos aquí mi gente Bendiciones Espero que les haya gustado el video Gracias por seguirse Suscribiendo a nuestro canal Bendiciones mi gente Y Los veo en el siguiente video Saluditos